El Espíritu Santo La tierra le besa Cuberto está de luz Venció la escurridad Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Cuán gran dirección Cantaré cuán gran dirección Todos lo verán Cuán gran dirección Hoy día a día Él está El tiempo está en Él Y servirá Cuán gran dirección Yo Su nombre sobre todo es Tú eres De ti novia La paz Y miser Dirá Cuán gran Grande Eres Dios Él es grande Dios Incomparable Incomparable Eres tú Aleluya 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 Gracias.